Ministro de Justicia, no sé si tiene pantalón o tiene pantaletas. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el diputado Jesús Suárez Moscotes por comentarios homofóbicos dirigidos al Ministro de Justicia, Néstor Ozuna. El incidente ocurrió durante una sesión de la Asamblea Departamental el 24 de agosto del año 2022 centrada en la crisis carcelaria del país. Ministro de Justicia, no sé si tiene pantalón o tiene pantaletas. Por estas palabras contra el jefe de esta cartera, Néstor Ozuna, y que retumbaron en el recinto de la Asamblea Departamental del Cesar, la Procuraduría formuló cargos disciplinarios al diputado Jesús Javier Suárez Moscote por el delito de injuria y calumnia. En la sesión del 24 de agosto de 2022, el diputado liberal, en medio de un debate sobre el tema de la crisis carcelaria, se refirió en estos términos al ministro, hecho que fue considerado de ultraje y oprobioso. Para el procurador regional, Miguel Ángel Rocha Cuello, la actuación del político es reprochable al infringir, presuntamente, el principio de moralidad e ir en contravía del deber exigido para las actuaciones del servidor público, enmarcadas en la pulcritud, neutralidad y decoro de sus expresiones. Recalca el delegado del Ministerio Público que es inadmisible que se toleren actos irrespetuosos y abusivos contrarios a la dignidad humana, ya que esto perjudica el buen ejercicio de la función pública y el desmedro de las instituciones. Advierte el procurador regional que el exdiputado profirió esos improperios contra el ministro de manera consciente y con claras intenciones de ofenderlo y ridiculizarlo, violando además códigos disciplinarios, hecho que hoy lo tienen enfrentado cargos disciplinarios por ser considerada una falta grave. Homologa tu título SENA en Ariandina, Valledupar y C profesional en la U, acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida. Porque C nace emprendedor y en Ariandina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación. Llegada que, la открывa de la fecro1-822-5 Politik Kinder. Laoisión de la Biblia. Guda Coverigate como un Ж leftover. Gracias.